Un, dos, tres. Hola gente del canal de Hola4u. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a encantar. Vamos allá. No, 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 no. Viajar, aprender y desafiarnos. Emocionarnos. Vivir noches de cine. Ser testigos de las bodas más bonitas. Conocer gente maravillosa. Crear, equivocarnos, cambiar y evolucionar como hemos hecho. Cientas. Gracias. 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 Les agradezco mucho por seguirnos. Estoy súper, súper agradecida, de verdad. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.